Hola, ¿qué tal? Soy Javier Leiva, bienvenido de nuevo a mi canal. No sé si acostumbras a leer libros en formato papel o en electrónico. Si has visto mis últimos vídeos, recordarás que hace poco comenté que yo acostumbro a leer en digital y de hecho que acostumbro a leer en Kindle. Para mí Kindle es fantástico, pero tiene un problema y es que Amazon no pone nada fácil exportar las notas y los subrayados de sus libros. En vez de eso, te pone una página en línea en la cual puedes consultar todas tus notas. No obstante, y pese a que ellos no nos dan la opción de exportar, con un pequeño truco y usando Evernote podemos hacerlo. Si te interesa, espérate 10 segundos que te muestro cómo. Muy bien, pues esta es la página en la cual Amazon va poniendo todos los libros que vamos leyendo en Kindle y a partir de la cual podemos obtener los subrayados y las notas que hayamos hecho durante nuestra lectura. Fijaos que esta página que veis aquí corresponde al enlace Your Books y aquí tengo otro que es Your Highlights. Entonces, si pincho en esta, me lleva a una página como esta. Fijaos de hecho la dirección, Your Highlights, en la cual van apareciendo, pues tengo un título de libro y aquí tengo nueve subrayados, cero notas. Y aquí tengo los nueve subrayados, cada uno de los cuales tiene la localización en el libro, puedo borrar y puedo añadir una nota. De todas maneras, como os he dicho, no tengo una opción para exportar. Aquí empieza otro libro y 41 subrayados y así hacia abajo. ¿Qué ocurre? Que si quiero sacar esto a Evernote desde aquí, tengo que hacerlo de forma manual, seleccionando desde el principio hasta el final, pues eso siempre y cuando quiera separar por libros. Así que lo puedo hacer de una manera más sencilla, regresando a la página en la cual estaba. Aquí tengo la lista de libros y tal. Y entonces puedo ir a uno de esos libros. Voy a ir a este, por ejemplo, Correr o morir. Y entonces me lleva a una página que no es directamente la de mis notas, de mis subrayados, sino que es la página pública en la que cualquiera puede hacer anotaciones. Cualquiera que esté leyendo o que haya leído el libro en Kindle. Entonces aquí tenemos la información del libro con la puntuación de los lectores que han dejado puntuación y con la mía, en este caso. En este caso yo lo tengo marcado como leído. Mis notas son privadas, podrían ser públicas. Y aquí puedo dejar notas, en este caso públicas, incluso compartir con redes sociales. Aquí tenemos las anotaciones de otros usuarios, otros lectores. En este caso lo que yo quiero hacer es sacar de aquí, exportar a Evernote de manera sencilla todas mis notas de este libro. Entonces lo que tengo que hacer es pinchar en este botón de aquí, se abre esta ventana que veis, y ahora lo que voy a hacer es desplegar todas las notas. Fijaos que me muestro unas cuantas y aquí tengo un botón, un enlace para ver más. Así que voy a abrirlo y voy a abrir más hasta que ya no haya. Aquí ya terminé. Bien, entonces ahora tengo aquí en primer plano todas mis notas, todos mis subrayados relacionados con este libro. Bien, ahora es el momento de ir a Evernote. Aquí tengo el web clipper, entonces pincho el botón, se carga, fijaos, y ahora, en este caso ya me lo ha hecho por defecto, pero por si acaso, fijaos, aquí pone captura artículo, si os pone capturar web entera u otra cosa, seleccionar captura artículo. Aquí me sugiere mi libreta de Evernote, Kinder Highlights, que es correcta, es justamente donde pongo todas las notas de mis libros. Y ya está, no tengo que hacer nada más. Fijaos que esto amarillo es la marca de la zona que ha seleccionado, y entonces lo único que tengo que hacer es capturar. Ahora espero, esto se sincroniza, ahí está, y cuando me dé el OK, quiere decir que ya tengo mis notas. Muy bien, capturado, Amazon, Kinder, correr o morir, ahora me voy a ver, y esto me va a abrir en una nueva página la nota de Evernote que acabo de crear. Aquí veis, 7 de Enero, esta es la dirección de la cual he obtenido mis notas, está en la libreta que le he pedido, y estas son mis notas, aquí las tengo todas. Con lo cual, solucionado. Kinder no me da una opción fácil para exportar mis notas y mis subrayados, pero puedo hacerlo con este pequeño truco usando Evernote. Entonces, a partir de aquí, desde Evernote, puedo hacer lo que quiera ya con ello. Así que nada, muy fácil, espero que sea útil, gracias por la atención, hasta la próxima. Una cosa, te ha gustado, si te ha gustado, suscríbete, va, que habrá más vídeos, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!